¿Qué estás haciendo Don Santos? ¿Qué estás haciendo? La leña Me va a parar las patas Estas chinitas me han salido buenas ¿Estoy? Ahí está la leña ¿Pero es buena esta? Esa es buena para el juego El de esta Si es esa Esas son buenas con el juego Aprende el juego Aquí hay leña Aquí hay leña Repetí lo que vos dijiste Maña que tengo De repetir lo que dicen los demás ¿Tienes notado eso? Que vos sos igual que Timón Cuando Pumba tiene una idea ¡Calla Pumba! Se me acaba de ocurrir una idea Y repite lo mismo que ha dicho el otro Vaya mira Cállale 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 ¿Con esta allá? ¿Voy a llevar más? Sí Allá hay otro palo Aquí están otros Estos están secos Aquí tenemos leña Para prender el juego ¡Calla Pumba! Se me acaba de ocurrir una gran idea No pero esta Este machete lo voy a llevar a afilar Se lo puedo afilar Yo allá en la piedra En la piedra En la piedra Se lo voy a dejar Pero delgadito ¿Y quién es el machete? De Marcelino Ahora te piensas El machete Es el machete No traje esa ni mierda ¿No tienes nada de filo? Miren Se lo puedo quebrar Y le puedo dar el nuevo millo Ya tengo que ser preocupado Está verde don santo ¿Este? No Miren ¿Qué fue? De hormigue Aquí hay más leña ¿Os gustará con ese? Pues les doy más 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 Mejor que sobre Ah diablo Pero esta macheta ¿Y de quién es esta macheta? De un marcelino Diablo Quizás no tiene piedra Quizás ¿Hay hormigas Claudia? Sí Y están bravas Ya vi que las alborotaste Estaba seco este palo ¿Con hasta ajusta o...? ¿Cree que don santo Cree que ya que a uno le picaron una culebra Cree que... ¿Qué pasadilla? ¿Qué? Ya que a uno le picaron una culebra Allá miren don santo Aquellos que están allá Ves Allá hay un palo que está el gobo ¿Aquello? ¿Sí? De la vibra Se muere ¿Cómo le van a estar cantando? ¿Cómo le van a estar cantando? Le están cantando ¿Vas? En la tarde le están cantando Jiro Pica ¿Vas? En la tarde estoy ahí De nueve cuartas ¿Cómo de nueve cuartas? En el panteón Ajá Y tan rápido creo que lo van a enterrar a uno ¿Ah? Tan rápido creo que lo van a enterrar a uno ¿Ah? ¿Ah? Sí porque lo van a velar Ajá Mira 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 todo esto lo echa abajo del tenido Yo no te recibo Ahí le va a quedar el que tiene cuartas las uñas Mira que no ¿De qué? Este bicho lo va a mandar para el infierno Porque está andando haciendo cosas malas Vintiendo Es que no espere salvación Que no espere salvación No espere salvación No espere salvación Del goloso ¿Son casados con él? Sí Ah Pero si no lo respeta el tema Javi Javi ¿Ajusta con él? Sí con esta ya ajusta ¿Y este? Debe hacerlo Espere le voy a volar las espinas ¿Por qué no se va a espinar? ¿Crees que nos vamos para el infierno ya que estamos cometiendo adulterio? Bueno y si son casados sí ¿Y no somos casados? Por eso les iremos a ir al infierno por chambrosos No porque nosotros no andamos de chambrosos ¿Nosotros? Ese pecado no lo debemos ¿Verdad que tiene mujeres afuera usted? ¿Cuántas tiene? Este... Yo no tengo mujeres ¿Y este? Él sí tiene como ocho más aparte de mí Ah Pues este más Ellos sirven para la gloria y a usted le va a caer el que tiene cuartas las uñas ¿Ah? Ah pues no, ya voy a dejar a esas otras mujeres entonces ¿Ah? Ya las voy a dejar entonces ¿Te das cuenta que te las hiciste? Ya, pero este machete tú le son más mis dientes ¿Cómo que no fueron de hombres? No, no hombre Allá donde los mamás están en el carro se los voy a ir y se los voy a despejar en la piedra que están ¿Y si lo pierdes? No hombre, si yo ahí se los voy a tener yo tengo machetas allá ¿Cuántos tienen? ¿Dos? ¿Dos? Yo tengo cuatro en la casa ¿Pero no los afila? No, no, no los afila como que no los hará ¿Cuándo van a usted? ¿A usted le cuesta hacer esta leña? Sí Imagínese que... ¡Míralo! Ah, mire Hay un refranco, hay lemas Es que yo me da miedo Ni me afila los machetes y ni leña me va a buscar, a mí me manda a buscar la leña ¿Y para qué los queso? No, si pero ya no los queso Pues ya lo arruinó Lo voy a dejar Es que me ha salido otro ¿Mujerero? Otro hombre me ha salido, lo voy a dejar a él por otro que me ha salido ¿Es rico? Por eso Ah, pues... Se lo digo puta ¿Y aquellas otras tienes? Sí, también ¿Ricos les ha salido también? Bueno ¿Una mujer rica? No, que sea pobrecita Dios, el pobrecita es terrible ¿Una mujer rica? Mira, como me dio alergia ¿Y cómo van a hacer para prender el jugo? Las brujas me trabaron ¿A rama? No hay ni, mamá ¿Nada? ¡No huecho! Huecho, ahí Oye, vamos a comer pescado Me voy a desquitar por todo Me voy a desquitar por todo ¡Uy chica! ¡Donato! 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 ¡Venga a ver! Vale Espera, metanle juego Metanle juego Que le metan juego ¿Qué juega? ¡Mira! ¡Mira vos! ¡Mira vos! ¡Mira Don Santo! Esperen, no me cubran No me cubran Miren Y esto Esto va a trepar allá arriba ¿Vale? Hay toroles y al lempar Allá del cererón Sí, pero este ya no va a trepar Va a trepar otro ¡Jajaja! ¡Va a bajar! ¡Va a bajar! ¡Va a bajar por aquí! ¡Va a bajar en la caja! Todito se lo va a comer usted Más de arriba a la mitad del tarro ¡Casi lleno! ¡Mira Don Santo! ¿Va a comer pescado? ¿Va a comer pescado? ¿Va a comer pescado? ¿Y yo andeando tortilla? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahí andan harina! ¿Y esto es la tarra de la milla? ¡No! ¿Ah? ¡No! ¡No! ¡Pero la fielga así es! ¡Tampoco! ¡Anda suya! ¡Ah! ¡No suya! ¡La milla! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Me hubiera dado un traguito de tequila! ¡La milla es! ¡¿Ah?! ¡La milla es! ¡Es un té! ¿De aquel es? ¿Va a ver qué me dijo hoy en la mañana? ¿Por qué ande? ¡Sí! ¡Miren! ¿Quieres chicha? ¡Me dijo! ¡Tráigale! ¡Le digo yo! ¡Rapidita! ¡Amargo! ¡No! ¡Ese té fíjate que sí es relajante! ¡Y yo tengo una gran hollada en la cama! ¡Fíjate que no lo he hecho! ¡En la bolsa! ¿Cuánto vas a hacer esa raya? ¿De verdad? ¡Pero ya para bajar de peso no! ¡No! ¡Estoy preocupando porque siento que estoy adelgazando! ¡Pero este nailo es del mes superior! ¡Este nailo! ¡No lo rompo en robalo! ¡Sí! ¡No sé qué! ¡Pero no me gusta! ¡Ya no voy a tomar eso! ¡Ja! ¡Ja! ¿Y por qué no me va a pescar allá? ¡Ja! ¡Ja! ¿No es para adelgazar vos? ¿Es para hacer este... ¿Cómo te quiere decir? ¿Para los nervios? ¿Para los nervios? ¿Así? ¡Para la bravura! ¿Para que no se tiemple? ¿Para la bravura? ¿Ah sí? ¿Para una dos joyadas a mí? ¡Yo ya me acabé dos joyadas! ¡No te detení nada! ¡No te detení nada! ¡En la última sacamos ese chirudito y una pilapita! ¡Cuérate en un cuchillo! ¡Ah! ¡Es de que estaba! ¡Conseja que nos han chocado! ¡Mire Rambo! ¡Regreso al infierno! ¡Esperate! ¡Uy! ¡Este chuche como es que está trabado vos! ¡Ahí está! ¡Ja! 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 ¡Dale! 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 ¡Lo hay con otra mujer! ¡Se lo tiran con ese cuchillo! ¡Mire! ¡Pero el mío tiene vayna! ¡Si me lo trabo aquí ya va! ¡Pero mire! ¡Si él tiene mujer! ¡Ja! 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 ¡Así lo voy a hacer yo! ¡Híjole! ¡Y yo que tengo otras dos más! ¡Cuando venga pa la casa! ¡Ah no! ¡No lo he matado! ¡Mire! ¡Dos más tengo! Cuando venga pa la casa de estar con otra mujer le voy a decir, ¿Donde has andado desgraciado le voy a decir? ¿Se ha escuchado lo que río? ¿Me va a llevar el corvo también? Imagínate, me va a machetear toda. No, pero si se va a descuidar un solo paso. ¿Y cómo le hago? Espérate, dígame, ¿cómo le va a hacer para machetearlo? Aquí le va a poner el coche yo. ¿Qué tal que él se me cuadre? Si se deja que saque el corvo, usted va a ser la muerta. Don Santo, engañada y muerta, despacio. ¿Cómo es, Don Santo? Dice, tiene donde la mata. Don Santo, oígame. Ah, si tiene otro hombre la mata, lo saca la mata. Oígame, oígame. ¿Cómo le va a hacer a usted ya que ella llega a sacar un cuchillo así? Si usted se lo deja topar un solo trabón, le va a pegar acá. Dele así. ¿Cómo es, con el coche? Cuando venga aquí. Pero vamos a que va, yo que le hago rápido así y se cuadra. Dale, ¿cómo le va a hacer? Cuadra usted con el cuchillo, ¿cómo se me va a cuadrar usted cuando yo le hago así? Cuando me vente el puyajo, ¿qué le voy a hacer? Estás de otro. ¿Y la pe... ¿Ahí está? ¿Qué ha peleado usted así con coro? Ajá, yo he peleado con... Así son los cuevos de los hombres. ¿De al libra? Sí. Mira, esa rama está por acá. ¿Qué es esto? Veneno. Última arena. Última arena. No, 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 no. ¿Qué pasa? Ya va acá. Mientras, mientras. ¿A dónde puedo ralgar eso? Y la casa que está ahí, ¿quién es? ¿Ahí va? ¿Quién es? Sí, a ella lo ríe. ¿Quién es? ¿Quién es esa casa? A ver, no. A ella lo ríe en la real... No, don santo, estaba divertido, man. Van Chepes. Van Chepes de la casa. ¿Y van a ir a tirar las otras ordillas, muchachos? Este rato. Vaya, mira, Copalía trae otro, ve. Está en otro fuchito. ¿Viste? Yo se me olvidé. ¡Ey! ¡Ey! Ya nada bajando, sí que en la casa la tengan en la otra casa. Yo, el que compré acá el día, que allá, el que me debí a usted. Les cuento, hay una vez que pasó en San Carlos. Ajá. El hombre se casó con una muchacha y tenía más mujeres. Donde puso la pistola así encima de un blanco, está la agarró. ¡Pum! Ahí cuando fue un grito, pegó. Le pegó los seis balajos, le puso. La mujer que tiene valor, ¿no? No, hay mujer que recia. Vaya... ¿Y es que tenía más mujeres el hombre? El viejo que tenía. ¡Hijo! ¿Por qué un solo plomo le traba a la mujer? Tres balajos le puso aquí, es el que se juega. ¿Hasta allí? Es que ella se casó con otra. ¿Y en la noche? ¡Pura agüita! Dios te sea. No, ella se casó con otro. ¿Y la mujer? Se juega. No, pues así tiene que ser, pues. Buscar otro. Ay, qué barbaridad. No, así ya lo van a... Todas estas van a brincar y van a quedar en la poza. Qué fe les quiero. Tío, voy a venir a pescar yo para las turbas aquí. ¿Y todos los pescados lo van a comer ahora? Yo digo que no. Esto está quebrado. Está tocado. Aquí se agarra pescado cuando está choco. Sí. Esto es lleno de pescado. Bueno, entonces ahí estamos. ¡Pendiente! Vamos a estar cocinando el pescadito aquí con Don Santo. Adiós. Adiós.